Usando el mismo método que se usó para clonar a la oveja Dolly en 1996, un equipo de científicos chinos clonó recientemente a estos dos primates genéticamente idénticos. Estos primates, dos macacos de cola larga, fueron creados mediante una transferencia nuclear de células somáticas, es decir, a partir de células del tejido de un primate macaco adulto, en un procedimiento llevado a cabo en el Instituto de Neurosciencia de la Academia China de Ciencias de Shanghai. Así, hace ocho semanas, una macaco hembra dio a luz a un clon creado a partir de células de tejido, la misma técnica usada con la famosa oveja Dolly. Diez días más tarde, nació un segundo mono idéntico al primero en el mismo centro. Los dos clones, llamados Songshon y Hua Hua, están vivos y sanos, aseguraron este martes en una conferencia telefónica los investigadores chinos. El equipo científico explicó que la principal razón para clonar a estos primates es porque son muy cercanos a los humanos evolutivamente y pueden ayudar en tareas de investigación de enfermedades cerebrales, cáncer o trastornos metabólicos. Las crías actualmente se alimentan con biberón y están creciendo normalmente en comparación con los monos de su edad.